Bien, tengo que hacerlo. Llamaré a Finn para que me reciban los Underground. Hola, Miles. ¿Estás bien? Ah, claro. ¿Por qué lo dices? Ah, ah, vi las noticias sobre el meeting de tu mamá. Estamos bien. Y toma fotos de sus cafés con leche. Así que, vale la pena. Bien, te veo ahí. Estoy a punto de infiltrarme en un grupo de criminales peligrosos. Sí, súper. Amigos, y volvió a pasar un gran desastre en nuestras ciudades. Explosiones. Un cuenta destruido. Disparos en medio del tráfico de las horas pico. Gracias a Dios no hubo víctimas fatales. Pero no siempre tendremos tanta suerte. ¿Qué pasaría si este ataque hubiera ocurrido unos días más tarde durante la tormenta del siglo? Los noticiarios no pararían de hablar. El desastre al caos en un instante. Ahora hay muchos a quienes culpa. Incluso esos pandilleros de los Underground. Dicho esto, sería irresponsable de mi parte no señalar que los Underground tan solo se robaron un vehículo blindado. Pero entonces apareció el pequeño y desagradable secuario de Spider-Man e intentó encargarse de todo a su madre. ¿Qué pasó después? Lo empeoró todo. ¿Ese niñito quiere ser Spider-Man? Bueno, claro que le hace honor al nombre. Hablando de eso, ¿han notado que el Spider-Man original no ha aparecido últimamente? Creo saber que... Es como esos padres que se ocultan cuando sus hijos causan algún desastre en el supermercado. Pero sabemos que de tal palo tal astilla. Claro que sí. ¡Es tu astilla, Spider-Man! Me alegra que llamaras. Tenía que descansar. ¿De qué? Ah, pues de... Cosas. Fui al antiguo taller de tus padres. Pensé que estarías allí. Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara. Entré y revisé el lugar. Me enteré de Rick. Lo siento mucho. ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte. Pero debes hablar conmigo. Lamento que tu mamá saliera herida en el mitin. Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido, todos habrían estado bien. Y no intentes disuadirme de esto. Sé lo que estoy haciendo. Bien. Pues... Sí. Ese es mi gran secreto. Por eso he estado ocupada. Dime cuál es tu excusa. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que... Asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar. Me hizo alejarme de mis amigos. Pero quiero arreglar eso. Tal vez podría unirme a tu club. ¿Grupo? ¿Equipo? No lo sé. Ya sabes, Rick, era... Era el mejor. Entiendo por qué haces esto. Si quieres mi ayuda, cuenta conmigo. Si no es así, igual tu secreto está a salvo conmigo. Eres un buen amigo, Miles. Bien. Vamos. ¿Dónde? ¿Sabes que no me gustan las alturas? Estarás bien. Te estaré viendo. Tendrás que demostrar tu valía a los Underground. Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisca. ¿Te instalaste en la oficina de King Ting? Después de ir a prisión, los federales la confiscaron. No han venido a venderla, así que nos mudamos. ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer justifica mi papel. Construí todo. Las máscaras, las armas... ¿Materia programable? Claro. Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un pacto. Sé que vas tras Krieger, pero ¿qué ganan ellos con eso? Además de las armas. Notoriedad. Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya. ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Roxson sin ayuda. Vamos. Tienes que saltar de la grúa al balcón. Muéstrales que eres valiente. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que lograrlo. Vamos, estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Vamos, Miles, que se vea bien. ¡Vamos! 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 Te tengo. ¿Así que estoy oficialmente en el club? Claro. Pero no te descuides. Estos chicos no se abren con las personas. Aquí es donde el plan se materializa. En tu plan... ¿Cómo encaja el New Form? Krieger dice que robaste un envío. Robé un solo contenedor. Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien. Regresaste. Gaby te necesita. Ahora no tenemos un nuevo recluta. Bien. Vaya. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas sigan llegando, los Underground serán leales. ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos. Nuevas soluciones. Hablas de Spider-Man, ¿verdad? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cuántas veces tengo que explicarse? Miles. Miles, debo encargarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí, claro. Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el New Form. Quizá pueda encontrar pistas aquí. ¿Estas cosas son de... ¿La banda de Martin Lee? Sí. Trofeos. Hay que establecer dominios y vamos a reemplazar a Fisk y dirigirlo ayer. Estos tipos están bien entrenados y acabaron con los Demons. ¿Dónde entrenarán? Ahora lo siento sin ustedes. Eso es mucho afectivo. Hay más abajo. El viejo básicamente nos está financiando. Le guste o no. Más abajo... Suena prometedor. Esto no le gustará a Fisk. Tenía secretos y trampas por todo el lugar. Los desciframos todos. La torre Fisk es nuestra. Cuartos secretos. Para esconder un combustible mortal. El ataque del puente le dio mucha prensa a los Underground. Mejora la reputación. Yo creo que deberíamos centrarnos en las relaciones públicas, no en el Newport. ¿Centrarse en el Newport? Tal vez lo trajeron aquí. Quizá estén usando las salas secretas de Fisk en la planta baja. Pásale descanso, chicos. Grupo 2, bajen a entrenar. Suena donde tengo que ir. Bajale a Robson, disfruta el tiempo que les... ¡Vamos! Debo actualizar a cambio. ¿A quién le escribes? A mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí, tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Gracias. Puedes salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. Veamos si guardan sus secretos abajo. Yankee, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el Newport? Aún no, pero vi a fin dirigirse hacia el sótano. Así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos, ¿te sientes como en una película y tarareas música de suspenso en tu mente? ¿Que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar? Espera, ¿qué? ¡No! Ok, tenía curiosidad. Bien, estoy en el patio. Claro que sí. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Underground y buscar la sala secreta. ¡Vamos, chicos! Quiero ver ya las de esas... ¡Cuéntrate! ¡Ja! Sabía que podía. ¡Bien fue! Apuesto a que no lo viste venir. ¡Buena pasada! ¡Otra vez! ¡Vamos, inténtalo! ¡Espera! ¡Protó mientras... ¡No! ¡Se acabó! Yo puedo creer que aposté en esto. ¡Sí! ¡Mejora el tratamiento! ¡Eso me gusta mucho más! ¡Otra victoria para Spider-Man! ¡Miren ahí! ¡No les contaré! ¡ lah! Shinx�� ¡Todos arriba! ¡Alguien nos está fastidiando! Duerme Cuídate de las arañas Más fácil de lo que pensé Más fuera de la siesta Más fuera de la siesta Más fuera de la siesta Encontrar al Spiderman ¿Habrá? Nadie ¿Qué fue? No estás listo para esta pelea, Spider-Man. ¡Llega a nadie! I-10, estás fuera. Se ven tan pacíficos, noqueados. ¡No puedes contra todos! Ni eso dejará cicatriz. ¡No! ¡No puedes contra todos! ¡No puedes contra todos! ¡No puedes contra todos! ¡No puedes contra todos! ¡Largo de aquí, que olvidaremos todo eso! Tendrás que hacerlo más rápido. Más fácil de lo que pensé. ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Este no es asunto! ¡I-10! ¡Estás fuera! ¡Bien! Aún no veo a Finn. Debió haberse ido a algún lugar. Leí una entrevista a Fisk donde dijo que le encantaba el arte con propósito. ¿Qué significa eso? No lo sé. También encontraron un montón de pasajes secretos en su casa ocultos tras el arte. Así que... Sí, lo tengo. Estoy buscando. ¡Oye! ¡Creo que tengo algo! ¡Escaleras secretas! ¡Es profundo! ¡Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta! Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spider-Man vino tras él. Debió construir un elevador más rápido. Tal vez se hubiera escapado. No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? ¿Escuchaste todo ese ruido en el patio? Debe ser un ejercicio de entrenamiento brutal. Sé que no quieres entrar con ellos. Pero tres personas han enfermar luego de los puentes. ¡Tres! Sabemos lo peligroso que es el Newport. Sabías que esto sería peligroso. Es el trato que hicimos. Pero si también nos enfermamos. Si no puedes manejarlo, te puedes ir. Los Underground no tienen tiempo para débiles. ¿Escuchaste esto? El Newform también está enfermando los Underground. Son tan... insensibles al respecto. ¿Trasladaron el Newform? ¿Sin problemas? Sí, al laboratorio norte. Yankee. Movieron el Newform. No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba... caliente. Y Zumbaba parecía inestable. Fue ese nuevo Spider-Man. Sus poderes alteraron la estructura. Dile a todos que no lo toquen. Sus escondites. El Newform debe estar allí. Requiero una imagen más clara. Luego la reduciré. No sabemos mucho sobre esta cosa. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el Newform. Químico jefe. Y... Roxxon lo mató. No. No me detendré hasta que Roxxon desaparezca. ¿Me apoyan? Sabes que sí. Bien. Requiero energía. Generadores. Baterías de auto. Lo que encuentren. Tráigalo al teatro. ¡Vaya! ¿Ese movimiento es nuevo? Ni siquiera sé qué hice. ¿Pero funcionó? Ok. Haz lo tuyo. Voy a necesitar el mapa que hallaste para ver qué puntos puedo conectar. ¡Genial! Seguiré electrocutando. Ya puedo borrar luchar en una bóveda de mafiosos de mi lista. Limpié la foto que tomaste del mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk. ¿Y el cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? Eso es... No lo digas, Ganky. Dramático. Lo dijiste. Creo que se trata del cine Gema. Parece que allí escondieron el New Front. Es mi próxima parada. Si te diriges al cine, me apunto. Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé quién puede ayudar. Cool. Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí. Intentando averiguar por qué Speed Nonagon sigue fallando. Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche. Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app. O para otros asuntos. Así, espera. ¡Mira! Yo estoy con los que las celebraciones sonmas. ¡Max Sof дом! Hey! Cindy! Uc�� ¡Hola, amigos! Al parecer, el señor Jameson escuchó que yo, y cito a su productor, soy una Spider-Manófila y está exigiendo un debate. Jameson es un experto en debates y un distinguido periodista. Así que, aunque yo tenga razón, puede ser que no gane. A veces no se trata de quién dice la verdad, sino de quién habla más. O más fuerte. Pero no se preocupen, el debate se hará. No podría vivir... Tenías razón, Kanki. Los Underground están por doquier. Entonces no son tan Underground. Sigue trabajando en eso. Está electrificado. Y no es amistosa. ¿Tu traje dice que fueron 300 kilojoules? ¿Cómo es que solo dices hay? Beneficios de la bioelectricidad, creo. Tanta energía no puede venir solo de aquí. ¿Ves alguna fuente de energía? Varias. Estos cables deben llevar a algún lado. La barrera es de otro nivel. Tal vez se pusieron nerviosos después de la infiltración a la torre física. ¿Quién haría eso? Yo estudié de suerte. Lo siento. Que no es tan grande. Pero ¿no es tan grande? ¿No tienes que meter en el tren? No puedes ser matito. Y nuestras cajas dicen desaparecientes. No te preocupes. 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 Sí está. ¿Qué diría uno de esos viejos? Cuídate de las arañas. No sé yo, ¿verdad? ¡Viva los planes! ¡No se lo extrañará! 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 ¿Debería haber uno más? ¿Debería haber uno más? ¡Funcionó! La barrera ya no tiene energía. ¡Y lista para ser aplastada! Ese era el camino al auditorio principal. Ahora está bloqueado. ¡Ups! Tal vez haya una escalera o un elevador. Como es el elevador, sí puedo levantarlo. Oye, estaba pensando, ¿y si le dijeras a Finn que eres Spiderman? Oye Finn, no solo mentí sobre unirme a tu club, sino que también trato de detenerte. Bueno, sí. Podemos trabajar en cómo. ¿El cielo blindado parece prometedor? Mi computadora para jugar no es tan genial después de todo. Sí. Finn tiene una verdadera guarida de supervillanos. ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada sospechoso. ¿Crees que ahí está el New Form? Tengo una corazonada. El contenedor tiene varios cables conectados. ¿Será que...? Invención de Rick. Krieger no comprende el New Form tan bien como para hacer más. Pero Finn sí. ¿Registró el comportamiento de la reactividad? A uno. Debo cargar los otros. ¿Por qué crees que debería decirle a Finn que soy Spiderman? ¿No crees que podría reaccionar mal? Hagamos una lista de pros y contras. Pro, es tu mejor amiga. Además de mí. ¿Contra? Es Tinkerer. Pro, hablar con ella es más sencillo que escabullirse a sus espaldas. ¿Contra? El otro Spiderman fue muy claro. No le digas a nadie quién eres. Me lo dijiste. Tal vez si sabe que es a ti a quien se enfrenta, reconsiderará todo el asunto de Tinkerer. Tal vez tengas razón. Muy bien, van dos. Espero que sea una buena idea. Es lo peor que podría pasar. Dice el que está a 30 cuadras. Suena prometedor. Revisaré a su petrocutadora de Finn. Suena prometedor. Bien, ¿qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energías al New Form. Lo hace inestable como mi veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces, ¿ella quiere volar el cine? No el cine. Roxxon Plaza. Cielos, ¿qué? Eso es. ¿Cómo podría...? No la han abierto aún. Así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarla hacer esto. Me llevo el New Form. ¡Vamos! ¡Sepárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form. Luego de encargarme del ejército brillante. Debo mencionarlo. ¿Qué pasa si Finn tiene razón y esta es la mejor manera de vencer a Roxxon? Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana. Quiere volar un edificio entero en mi calle. Si alguna parte de su plan sale mal, habrá heridos. No. No puedo dejar que se arriesgue. Es cierto. Saquemos ese New Form de aquí. Tendrás que hacerlo más rápido. No creas que olvidé todo donde rompiste la maldita Cuenca del Ojo el año pasado. Había una guerra por el control. Todos peleaban. Sí, pero que Tickerer nos obligue a portarnos bien ahora no significa que vaya a durar. ¿Por qué? ¿Te convertirás en el próximo Tickerer? ¿Es así? Solo quiero su tecnología. Y nuestra lealtad. Es una lealtad. ¡Vente al diablo! Esto es grande. Si siempre fuera así de fácil. No me digas. No quiero empacar. Un momento. Estoy segura. ¿Sabían que Beth se enfermó después del puente? No, no, no. ¿Sabían que Beth se enfermó después del puente? ¿Y no les molesta que Tickerer nos envíe a esperar? Estás un poco callada, José. ¿Sigues con nosotros? Si quieres retirarte, es cosa tuya. Si quieres retirarte, es cosa tuya. Si quieres retirarte, es cosa tuya. Iré a investigar. No querías retirarte. No. No hagas retirarte. ¿Volar la plaza? ¿Ese es tu plan? ¡Es un terrible plan! ¡Ándate de nosotros, Spider-Man! ¡No te levantes, hermanos! ¡Nos vemos! ¡Ese equipo es Spider-Man! ¡Ni siquiera Spider-Man se espera esto! ¡El veneno lo destroza! ¿Qué hay? ¿Sigue haciendo eso? ¡Ni siquiera lo destroza! ¡Eres débil! ¡Lo sabemos! ¡Sandra igual que nosotros! ¡Bien! ¡Ahora por el Nuford! ¿Con? ¡Cuidado! ¡No puedes llevarte eso! ¡Oye! 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 ¿En serio? ¡Solo quiero hablar! ¡Tingerer! ¡Alto! ¡Para que robes mi Nuford ni en tus sueños! ¡Oye, Ganky! ¡Día fin! ¿Qué ocurre? ¡Se llevó el Nuford! ¡La estoy persiguiendo por Manhattan! ¡Ay, rayos! Bueno, ¿cómo la detendremos? Paso uno, atraparla. Paso dos, te lo digo después. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Esto es entre Robson y yo! ¿Qué tal si... usamos las palabras? ¿Qué tal si... dejas de ser tan pedajoso? ¿Cómo es que no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Estoy esquivando explosiones! Necesito otra estrategia. Voy a hacer lo que dijiste. ¿Le dirás la verdad? Sí, cuando la atrape. Sin querer, tengo que decirte algo. ¡Más despacio! ¿Me crees un idiota? ¡Cerrás oír esto! ¡Lo prometo! ¡Árgate, Spider-Man! ¡Ay, demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Espero que el barco esté bien! ¡No! 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 ¡Viste! ¡Lárgate! ¡No! ¿Por qué inventó ruedas de la muerte? Dame una razón para no acabar contigo. Mi mamá se molestaría mucho. ¿Miles? ¿Podemos...? ¡Ahí en el tejado! ¡Alto!